Muy buenos días, iniciamos sesión plenaria, sesión pública. Muy buenos días, iniciamos sesión pública. Solicitud de compatibilidad, señora secretaria. Trabajadora fija de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular solicita compatibilidad para ejercer una segunda actividad privada consistente en el ejercicio de la abogacía. Consta en el expediente informe desfavorable de la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular por percibir la trabajadora entre sus retribuciones y el complemento específico en cuantía superior al 30% de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tienen su origen en la antigüedad. Consta igualmente informe favorable a la propuesta de la dirección emitida por la Comisión de Hacienda, Administración Municipal, Formación y Empleo de fecha 4 de abril de 2011. La propuesta que se lleva al pleno es no autorizar la compatibilidad solicitada por la trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular para ejercer una segunda actividad privada consistente en el ejercicio de la abogacía por considerar dicha actividad incompatible con su puesto en dicho organismo al percibir retribuciones de un complemento específico superior al marcado por la legislación vigente. Muchas gracias para su presentación, don Santiago Martínez de Arguelles. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días. Se trata de una presentación, pues reiterando casi prácticamente lo que ha señalado la señora secretaria en su informe. Se trata de la petición de compatibilidad por parte de una trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura y este pleno tiene que resolver sobre ella, puesto que aunque se trata de un organismo autónomo, la ley de incompatibilidades de 1984 atribuye al pleno la capacidad para resolver este tipo de cuestiones. Se trata de una cuestión, la petición que formula la trabajadora, en la que tenemos que responder ateniéndonos estrictamente a la legalidad vigente y de acuerdo con los dos informes que constan en el expediente, la petición no se ajusta a los supuestos en los que podría caber la compatibilidad. Por lo tanto, nos vemos obligados a rechazar su petición y de negar la compatibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor Muñiz. Gracias, alcaldesa. Es filosofía política de este Grupo Municipal del Partido Popular que es totalmente favorable a conceder las compatibilidades a nuestros funcionarios y trabajadores laborales cuando su trabajo a desarrollar no interfiera en ningún aspecto en el trabajo de este Ayuntamiento, en los términos que establece el artículo 11 de la Ley de Incompatibilidades del año 84. Somos fortidarios, por tanto, de facilitar el trabajo de aquellos trabajadores municipales que tengan iniciativa para trabajar en otras facetas de su vida privada. Máxime, en un momento como este en que vive España, una gran crisis económica a la que el Gobierno Socialista no supo ni sabe afrontar. Y encima, con las disminuciones importantes de las retribuciones del personal de la Administración. El Estatuto Básico de los Trabajadores establece en su artículo 16 que la normalidad es la compatibilidad, salvo que en las retribuciones complementarias incluya el factor de incompatibilidad, que no parece en el presente caso que esta señora tenga eso en sus retribuciones complementarias. Pero es cierto que lamentablemente no se puede todavía aplicar en esta comunidad el artículo 16.1 del 16.1, porque el Gobierno Socialista del Principado de Asturias no ha podido, no ha sabido, no ha podido, o no ha querido desarrollar, pese a tres años, la parte autonómica del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Y por eso, hoy no podemos dar a esta trabajadora laboral una compatibilidad para que desarrolle lo que quiere ella. Desde luego, el Partido Popular va a votar favorablemente por imperativo legal. Insisto, porque el Gobierno del Principado no ha desarrollado aún lo que tenía que haber desarrollado, que era fácil que este artículo, el que antes he dicho, el artículo 16, con la nueva redacción dada por el Estatuto Básico del Empleado Público, se pudiera aplicar. Y en ese caso, esta trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón podría desempeñar el puesto para el que nos pide la compatibilidad. Es lamentable, pero el imperativo legal nos obliga a votar que sí. Bueno, pues dos cuestiones, don Pedro. La primera, que la filosofía política del Partido Popular creo que es contradictoria consigo misma. No se puede dar como argumento que quieren ustedes favorecer el desarrollo de la creatividad de los empleados públicos, pero que al mismo tiempo están muy preocupados con el empleo, y como están muy preocupados con el empleo, entonces vamos a dar compatibilidades para que puedan ocupar varios puestos de trabajo al mismo tiempo. Es decir, que los que ya tienen empleo fijo y estable puedan consumir los puestos de trabajo de los que no tienen ninguna oportunidad de tener el puesto de trabajo. Creo que eso tiene una contradicción. Y en eso nosotros lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Lo del... Creo que los empleados públicos realizan una labor excepcional y queremos que la hagan con la plena dedicación que requiere la responsabilidad que realizan ante los ciudadanos. Que tienen una posición reconocida socialmente, reconocida económicamente, que le reconocemos su cualificación y su profesionalidad y que queremos que se dediquen en cuerpo y alma a la función pública y al trabajo al servicio de los demás. Y esa es nuestra prioridad fundamental. Y lo hacemos. Y le reconocemos sus derechos, que los tienen. Y le reconocemos su profesionalidad, que la tienen y mucha. Pero en este caso, la ley impone claramente cuál es el régimen de incompatibilidades. Y como impone claramente el régimen de incompatibilidades, en esta ocasión, el Pleno solo tiene que hacer lo que corresponde en este caso, que es votar en contra de esta compatibilidad. Muchas gracias. Por tanto, la propuesta a votación. La propuesta, le recuerdo que es no autorizar la compatibilidad solicitada. ¿Votos a favor de la propuesta? Se ha aprobado por unanimidad. Asunto número 3. Expediente tercero de modificación de créditos al presupuesto municipal del 2011. Reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores, suplementos de crédito y créditos extraordinarios. Señora secretaria. Por la alcaldía, se propone la aprobación del reconocimiento de obligaciones correspondientes a gastos desvengados en ejercicios anteriores por importe de 113.378,76 euros, así como la aprobación de suplementos de créditos en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto municipal para el ejercicio 2011, a fin de garantizar la existencia de crédito suficiente y adecuado que permita su imputación. Todo ello queda justificado en la memoria que se acompaña al expediente. Igualmente, se propone y fundamenta la aprobación del expediente de modificación de créditos que incluye suplementos de crédito por importe de 3.273.378,76 euros y créditos extraordinarios por importe de 981.374 euros. Existe al día de la fecha remanente líquido de tosería que permite financiar los suplementos de crédito propuestos y los créditos extraordinarios. Igualmente, consta en el expediente informe favorable de la intervención e informe favorable de la Comisión de Hacienda, Administración Municipal, Formación y Empleo de 4 de abril de 2011. En consecuencia, la propuesta que se eleva al Pleno es la siguiente. Aprobar la propuesta de reconocimiento de créditos correspondiente a gastos de ejercicios anteriores por importe de 113.378,76 euros y aprobar el expediente número 3 de modificación de créditos al presupuesto municipal del ejercicio 2011 por importe de 4.254.752,76 euros y someter a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y también se publicará en la Sede Electrónica Municipal por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones en cuyo caso, en el caso de que presentarse, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas y si no se presentara, se considerará aprobada definitivamente esta modificación. Gracias para su presentación. Concejal Santiago Martínez Arguelles. Muchas gracias de nuevo. Bueno, el asunto que se somete en este momento al Pleno es la presentación de una modificación presupuestaria que es posible realizar una vez que ha sido liquidado el presupuesto municipal del ejercicio 2011, del ejercicio 2010. Como resultado de esa liquidación, el Ayuntamiento de Gijón dispone de 11,5 millones de euros de remanente líquido de tesorería que una vez que han sido financiadas adecuadamente actuaciones que fueron iniciadas en 2010 y que no se han culminado nos permite disponer de unos recursos libres de 7,6 millones de euros. Se trata, por lo tanto, de una cifra que es muy importante en estos tiempos que son difíciles para todos los ayuntamientos y porque son 7,6 millones que esta corporación o la próxima podrán destinar a los fines que consideren más oportunos. La propuesta que se somete a este Pleno contiene una asignación de una parte de esos recursos a actuaciones que han sido elegidas con criterios de impacto social y de empleo así como al cumplimiento de obligaciones contraídas por este Ayuntamiento. En primer lugar, se propone incrementar en 2 millones de euros el importe del crédito destinado a fachadas y ascensores. El incremento de estos recursos en un 50% es muy importante porque se trata de unas subvenciones que no solo mejoran el bienestar de los gijoneses sino que también son actuaciones que generan mucho empleo y que en estos momentos consideramos que son especialmente oportunas. Se destinan además 560.000 euros a actuaciones en los barrios medio millón para actuaciones en los distritos y 60.000 euros adicionales para condicionar un aparcamiento en superficie en las proximidades del pabellón de Mata Joven en la calzada. Se destinan a otros 600.000 euros a incrementar los recursos destinados y previstos para la Escuela Infantil de Roces de tal forma que casi financiamos íntegramente la Escuela de Roces con los recursos consignados en el presupuesto del año 2011. Por otro lado, se propone destinar 976.000 euros a atender obligaciones de este Ayuntamiento que se derivan del convenio suscrito con SOGEPSA y que como consecuencia de fallos judiciales sobre expropiaciones pues se trasladan unas obligaciones que corresponden a este Ayuntamiento. Y finalmente, hay 113.400 euros para abonar facturas correspondientes al ejercicio 2010 que han llegado una vez que la contabilidad estaba cerrada pero que deben ser abonadas a los proveedores que las han emitido. En definitiva, se propone a este Pleno destinar 4.254.753 euros a los conceptos que han sido consignados y quedan pendientes de asignación 3,4 millones de euros cuya decisión corresponderá a la próxima corporación. Muchas gracias. Don Jesús Montes. Bien, buenos días a todos y a todas. Entonces, para poco da, para poco da más que poder de alguna forma repetirse lo que acaba de decir el portado socialista. Efectivamente los datos son esos, no tienen mucha más ciencia ni muchas más explicaciones que se puedan dar en este caso concreto. Efectivamente hay una cantidad importante en modificación de crédito la que estamos viendo ahora mismo, la que se propone que tiene una importancia grande, capital, una impronta realmente sustancial en cuanto a lo que se deriva de actividad económica, de ayuda a la pequeña y mediana empresa en gran medida derivado sobre todo del plan de rehabilitación de fachadas por una parte o del plan de accesibilidad por otra. 2 millones de euros, evidentemente que se incorporen a una partida que derivado de la crisis ya estuvo menguada en su aprobación plenaria cuando hablábamos de presupuestos para el 2011. En todo caso se restituye una partida importante que también tiene que ver con el plan del muro en el caso concreto de la ciudad. Un complemento necesario a los barrios de medio millón de euros que también es eso, es decir, un complemento al compromiso que tradicionalmente se viene trayendo en los últimos años que era de un millón de euros y que también hubo que reajustar en exceso en el presupuesto de 2011. Por tanto, de alguna forma, esto complementa compromisos que se derivaron de tiempos anteriores con los distritos y con los barrios. En el caso concreto de Roces, con esta nueva escuela, un nuevo barrio, gente joven, seguramente que habrá índices de natalidad mayores que en otras áreas de una población más envejecida y con esta escuela de Roces yo creo que hay que llamar la atención efectivamente por la apuesta del gobierno municipal en cuanto a las escuelas infantiles que con esta completa una red realmente importante y que va incluso más allá del acuerdo, del pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Hay un suplemento más que tiene que ver con la cuestión de los distritos. El portado socialista lo juntaba todo, pero yo creo que lo hay que, en este caso concreto, yo creo que me da pena decir que si hay 60.000 euros que no es que sea una cantidad sorbitada, pero es una cantidad importante, para algunos al menos, para otros que viajen en primera en avión quizá no, pero los que andamos siempre turistas sí. Son 60.000 euros que tienen que ver con el acondicionamiento de un aparcamiento importante en la zona de la calzada. Hay una ayuda también importante en cuestiones de carácter técnico con el acuario de decisión, que también ayuda y aporta, y hay otros compromisos, evidentemente, en el caso concreto de Sojensa, que se justifican a través del convenio en sí mismo firmado del propio ayuntamiento y con la propia entidad, por encima de los 950.000 euros, siempre sujeto, según cláusula del convenio, a justiprecios o situaciones que, como en el caso del que estamos hablando, hay que ir a más en esa cuantía no muy lejana del millón de euros. Se dijo también, faturas fuera del ejercicio de 2010, del presupuesto cerrado de 2010, por una cuantía importante también, cercana a los 114.000 euros, que también hay que afrontar. Por tanto, lo que estamos viendo, absolutamente, pues nada de extraño, todo muy razonable, necesario, y que hay que cuadrar de una manera realmente importante. Con cargo a qué se dijo a un remanente importante de tesorería, de 7,6 millones de euros, que yo como se pueda afrontar, y todavía queda un remanente, que seguramente los próximos gastaréis encantados, levantaos, los que sigáis. Señor Muñiz. Gracias. Es lógico que ante un mal presupuesto, para las necesidades reales de Gijón, como el que ustedes, los miembros de gobierno de este ayuntamiento, aprobaron hace menos de tres meses y medio, tengan que efectuar modificaciones al mismo. Y por eso, hoy nos traen la tercera modificación presupuestaria. Usted, señor Martínez Arguelles, cada año se supera a usted mismo en ineficacia. Ineficacia porque no fueron capaces de ejecutar un presupuesto ya menguado en los recursos, como fue el del año 2010. Ineficacia, como su mala gestión les produjo unos remanentes de tesorería para gastos afectados del 2010, que deberían haber gastado en dicho ejercicio de más de 30 millones de euros en inversión. Ineficacia porque tienen unos saldos dudosos de más de 3 millones de euros de cobro. Ineficacia cuando presupuestan 4 millones de euros para fachadas, plan del muro, y dos de ellos ya estaban comprometidos de obras realizadas en años anteriores, y ahora necesitan incrementar la partida en un 50 por 700. Ineficacia cuando prevengan una inversión de 600.000 euros hace apenas tres meses y medio para una escuela infantil en Roces, y ahora la tienen que incrementar en un 100%. Ustedes no podrán ejecutar esa partida. En Roces lo que sí hace falta es una dotación para un colegio público. Ineficacia cuando han sacado concurso el acuario. Se les dijo que el pliego estaba mal, que iba a traer más gastos al ayuntamiento. El Partido Popular propuso un concurso en el que fuera el adjudicatario, corriera con todos los gastos y obtuviera todos los ingresos. Ustedes lo prefirieron sacar como lo sacaron, y ahora hay que habilitar una nueva aplicación que ustedes no contaban con ella hace tres meses y medio para contemplar los gastos que puedan venir de maquinaria, instalaciones, etc. Un saco sin fondo, el acuario para este ayuntamiento de Gijón. Un crédito extraordinario para su Gersa. Este debía de pasar sin comentarios. Casi otro millón de euros para los compones, a los que hay que sumar los casi siete millones que ya se les dio en subvención. Y todo ahora por diferencias entre el valor del suelo de expropiación fijado por su Gersa y lo que les dieron los tribunales a los legítimos propietarios del suelo. De los casi ocho millones para su Gersa, uno doscientos para su propia gestión. No está mal, no está mal. Y encima, el precio, según el convenio, el precio del suelo urbanizado tenía que salir a una media de sesenta euros metro cuadrado. Y la mayoría de los empresarios que se instalaron en ese polígono pagaron ciento veinte euros y más. ¿Quién compró el metro cuadrado a treinta euros y quizás a menos para que salga una media de sesenta? Y el convenio, si el convenio lo firmó la señora alcaldesa en agosto del 2001, cuando contaba con mayoría absoluta, y luego tuvo que firmar una venda en el 2002 para darle este regalito que le estamos haciendo ahora. Una mala gestión. Y en todo caso, no de usted, pero sí del equipo de gobierno socialista que entonces gobernaba, insisto, con una amplia mayoría absoluta. Y por último, reconocimientos de créditos anteriores al cierre del ejercicio. Examinando las facturas, muchas de las facturas, pues es curioso. Es curioso y sobre todo por una noticia que aparece hoy en prensa, donde usted se compromete con los empresarios del metal a pagar las facturas a treinta días. Y viendo las facturas que están ahí, hay que decirlo todo, señor Santiago Martínez Arguelles. Hay facturas del servicio tributario del Principado de Asturias que vienen con recargo por publicaciones en el boletín oficial de Asturias que ustedes no han pagado en el momento. Y vienen con recargo. Como con recargo, si no con recargo, pero sí con intereses, tendrían que pagar muchísimas de esas facturas que vienen. Intereses de un 8%. En este ayuntamiento se está vulnerando la ley de morosidad. Se está castigando a los que nos están sirviendo los productos. Señor Martínez Arguelles, usted no está preparado para gobernar. Usted nos está llevando a la ruina a este ayuntamiento. Muchas gracias, señor Martínez Arguelles. Bueno, es que entre lo que no entendí y la soflama final, comprenderán que no me lo pueda tomar en serio. Vamos. Vamos a ver, don Pedro. Vamos a ver, señores del Grupo Popular. Yo sé el momento en el que estamos. Sé que ustedes están muy nerviosos. Sé que saben que la próxima alcaldía de este ayuntamiento será socialista. Y entonces están muy nerviosos empezando por usted, pero le sigue su portavoz, siguen todos los demás. Y miren, ya sé que les toca desgastarme. Que vienen aquí con una batería infantil para ver cómo me desgastan. Que no les va a salir bien, hombre, que no les va a salir bien. Se lo anticipo. Y en todo caso, muchas gracias por tener tanta confianza en que voy a ser el próximo alcalde. Dicho eso, vamos a ver con la modificación presupuestaria. Que menos mal que tenemos un ayuntamiento bien gestionado. Bien gestionado. Sobresalientemente gestionado. Y miren, y por mucho que ustedes empeñen en tratar de vestirlo de otra manera, somos ejemplo de gestión económica ante la mayor parte de los municipios de España. Y desde luego, respecto a los gobernados por el PP, vamos a cuerpos, cuerpos y cuerpos de ventaja. Miren, podemos permitirnos hacer lo que hacemos hoy, porque en el ejercicio 2010, con una ejecución del 95% del presupuesto, del 95% del presupuesto, por cierto, un presupuesto que ustedes no solo no votaron a favor de él, sino que dijeron en este pleno que iban a hacer todo lo posible para que no se ejecutase y a ver cómo se paraba esta ciudad. Y eso lo dijeron ustedes, que constan las actas de este pleno. Y este es el objetivo que ustedes persiguen, que se pare esta ciudad. Porque les importa un bledo lo que funcione o lo que no funcione. Lo que quieren ustedes es que cuanto peor mejor, porque creen que así obtendrán réditos electorales. Qué pena, qué pena da que eso sea su estrategia. Pero afortunadamente no ha sido así. Afortunadamente ejecutamos el presupuesto y cumplimos con los ciudadanos. Y cumplimos con los recursos que teníamos. Y ejecutamos con rigor y con disciplina. Y porque ejecutamos con rigor y disciplina y cumplimos con los compromisos. Y cumplimos con lo presupuestado. Y tenemos ahora 11 millones de euros que nos permiten financiar actuaciones de esta corporación a mayores del presupuesto de 2011 que aprobamos. Porque lo que estamos aprobando hoy es a mayores. No es para sustituir nada. Esto es a mayores. Y usted en su intervención pretendía hacer ahí un alimatías para que nadie se enterase de que esto es a mayores. Es el presupuesto de 2011 más esta modificación que estamos introduciendo en este momento. Y esto es posible porque hemos gestionado con rigor y con disciplina. Tanto los ingresos como los gastos. Miren, lo que tienen ustedes con la escuela de Roces, yo no sé qué es. Pero se han empeñado en boicotear sistemáticamente la escuela infantil de Roces. No sé si es un problema con el 0 a 3 en general, que es que no les gusta. No sé por qué no les gusta el 0 a 3 público. No sé qué tienen contra él. No sé qué tienen. Pero esta escuela se han empeñado en que no exista. Y los ciudadanos tienen que saber que ustedes no quieren una escuela infantil en Roces. Ustedes no quieren una escuela infantil en Roces. Porque la alcaldesa, yo pediría que me dejasen hablar. Es que me están interrumpiendo sistemáticamente. Le recuerdo que ha tenido el señor Muñiz en su representación todo el tiempo que precisen. Nuevamente, lamento hasta el último día tener que pedir respeto a la bancada de la derecha, por favor. Bueno, no quieren una escuela infantil en Roces. No la quieren y desconocen, ignoran, les importa un pito, que la mayor parte de la población, que la mayor... Doña Pilar, por favor, mantén el silencio. Pero no, señora alcaldesa, permítame... Reitero, reitero, respeto, como respetamos cada uno a quien interviene. Desconocen que la población que va a Roces es una población eminentemente joven. Y como es eminentemente joven, necesita servicios. Y el primer servicio que necesita es dónde poder mandar a sus hijos pequeños, que es una escuela de 0 a 3. Y es el compromiso que nos corresponde como ayuntamiento. Y es el que asumimos como ayuntamiento. Otros servicios les corresponde a otras administraciones. Y tendrán que hacerlo otros. Lo que nos toca a nosotros es hacer una escuela de 0 a 3. Y por eso la abordamos y la comprometemos. Para que los vecinos y las vecinas de Roces puedan tener hijos, ir allí y vivir con servicios públicos de calidad desde el primer momento. Ese es el compromiso que tiene este equipo de gobierno y que queremos desarrollar a pesar de ustedes. Miren, lo del acuario fue una parte de su historia permanente. O sea, cuando no había acuario porque no había acuario y cuando hay acuario porque es un saco sin fondo. Afortunadamente tenemos un acuario que es un atractivo fundamental para esta ciudad. Que sigue teniendo miles de visitantes cada año. Que sigue teniendo una oferta que se renueva periódicamente para que siga siendo un atractivo turístico de primer nivel. Y que porque disponemos de acuario y disponemos de otras infraestructuras turísticas complementarias, seguimos teniendo una ciudad que está a la cabeza de lo que es el atractivo turístico de Asturias. Y estamos muy orgullosos de ello. Y evidentemente hay cosas que cuestan. El acuario también. Pero forma parte del balance coste-beneficio que tiene que tener una ciudad. Y en ese balance coste-beneficio tener un acuario y asumir algunos gastos del acuario como ciudad ganamos mucho. Y creo que debemos de señalarlo con claridad y con rotundidad. Hay cosas que cuestan pero son una inversión colectiva. Y el acuario es una de ellas. Respecto a lo del suelo industrial, permítame recordarle alguna cuestión que ya se discutió en este pleno con anterioridad. Ya se discutió a cómo había salido el precio del suelo industrial. Y salió 84 euros metro cuadrado. Eso está acreditado. Entonces lo hemos acreditado aquí de la media. Pero esto es una cuestión de compromiso con suelo industrial. O sea, el suelo industrial es una necesidad fundamental para una ciudad como Gijón. Y tenemos que comprometernos para que haya suelo industrial. Porque el empleo se genera donde hay suelo industrial. Y si tenemos que aportar recursos como ayuntamiento para que salgan los proyectos de suelo industrial, los aportamos. Porque es un beneficio social. Cosa que ustedes no entienden. Y como no lo entienden, por eso dicen lo que dicen. Y se meten a barato en asuntos que pueden ser más o menos onerosos en términos económicos, pero que tienen una finalidad social perfectamente justificada. Y si no, explíquenles ustedes a los ciudadanos que si no hubiese hecho el ayuntamiento lo que hizo con el acuerdo con Sogepsa, no habría polígono industrial. Y si no hay polígono industrial, los empleos que están allí no estarían. Y eso conviene explicarlo y dejarlo muy claro. Y no puede decir usted frivolamente que no cumplimos la ley de morosidad. La estamos cumpliendo. Y estamos pagando 55 días a nuestros proveedores. Y lo estamos haciendo rigurosamente. Y disciplinadamente. Y lo hacemos convencidos de que esa es una gran aportación de este ayuntamiento al funcionamiento económico de la ciudad. Y tenemos objetivos también a largo plazo. También tenemos objetivos. Pero cumplimos ya. Este ayuntamiento es un ayuntamiento que ha sido gestionado con rigor, con disciplina y con criterio. Y en los criterios la parte social es fundamental. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Perdón, vamos a someter la votación. Sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo socialista. Grupo de ciudadanía. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? Grupo popular. Queda aprobada la propuesta de expediente de modificación de créditos. Siguiente punto. Preguntas. Primera pregunta de don Diego Comins, dirigida de don Santiago Martínez Arguelles, en relación con ejecución de un programa de juventud. Don Diego, tiene un saludo. Muchas gracias, señora alcaldesa. La verdad que escuchando usted, señor Arguelles, me da la impresión que aún estoy en la Junta General, en aquellos discursos interminables y inelocuentes que nos tiene acostumbrados el señor Arences, que además tiene total disparidad con la realidad de los ciudadanos. Lo hago que me sorprende. No cambia en ningún sitio donde me encuentre. La pregunta, ¿por qué en el avance de ejecución presupuestario del presupuesto del año 2010, que presentó el concejal, no se ha ejecutado la totalidad del programa 33-700 de juventud? Muchas gracias. En nombre del equipo de gobierno, le va la respuesta a doña Begoña Fernández. Los miembros del Grupo Popular se nos tienen acostumbrados a hacer formulaciones de la realidad que no tienen nada que ver normalmente con las preocupaciones de los ciudadanos. Y usted acaba de hacer buena muestra de ello. El capítulo de juventud no ha sido ejecutado íntegramente como consecuencias de las reducciones en las aportaciones que tuvimos tanto del Principado de Asturias como del Gobierno de España al desarrollo de los encuentros internacionales de juventud de cabueñes y al funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil. Se trató de reducciones de 27.000 euros y de 13.000 euros en un caso y otro. Y por ese motivo se redujo en la misma cantidad el presupuesto de gasto. Don Diego. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, veo que también como el Parlamento, cuando se hace la pregunta al Consejo de Gobierno, algún consejero acaba difuminándose cualquiera que ellos consideren oportuno. Nunca responde el que realmente tiene la responsabilidad. Bueno, nuestro grupo municipal plantea esta pregunta ante lo que consiguieramos una dejadez y una incapacidad que tiene este ayuntamiento para atajar los problemas de los jóvenes guijoneses. Ustedes ya ni siquiera han sido capaces de ejecutar la totalidad de la partida del programa 33.700 de juventud. Su ayuntamiento no ha tenido en cuenta que los jóvenes son el sector de población que más sufre los efectos de esta grave crisis que ha provocado su partido a nivel nacional. Mire, con esta partida nuestro ayuntamiento debería desarrollar todas las competencias municipales que se tienen en materia de juventud. Primero, ustedes deberían coordinar todas las áreas municipales para el desarrollo de los programas en materia de juventud, así como prestar asesoramiento técnico y nuevas metodologías en el desarrollo de estos programas. En este apartado, el resultado no puede ser más desalentador. Su administración ha sido incapaz de abordar los principales problemas que viven los jóvenes, que son el empleo y la vivienda. Y le voy a dar dos claros ejemplos de que demuestran lo que estoy diciendo. Los jóvenes hijoneses sufren la menor tasa de emancipación de todo el país, por debajo del 40%, incluso por detrás de Ceuta y Melilla. Los jóvenes hijoneses soportan una tasa de paro superior al 25%. Uno de cada cuatro jóvenes activos no tienen empleo. Y no solo es eso, sino que, además, muchos de ellos sufren lo que es el llamado efecto Villalpando. Miles de jóvenes hijoneses han tenido que marchar de nuestra ciudad para buscar una mejor expectativa de vida en otras ciudades y comunidades autónomas. La segunda competencia que ustedes deberían desarrollar con este programa, con esta, perdón, partida presupuestaria, es la planificación, seguimiento e evaluación de los resultados de los distintos programas de juventud, así como la coordinación de la actuación municipal en este campo, impulsando las políticas transversales de juventud en las diferentes áreas municipales. Bueno, en esta competencia, ustedes pasaron de presentar a Bobo Platillo un plan integral de juventud en la anterior legislatura, como el inicio de una gran estrategia por la que el Ayuntamiento destinaría millones de euros para tajar los problemas de los jóvenes, algo que nos tienen acostumbrados, con la vez que se presenta cualquier plan, cualquier iniciativa, es algo increíblemente importante, que es una gran dotación presupuestaria, a dejarlo en el total olvido. Al final, como casi todos los planes que ustedes presentan, se quedan en un simple documento en el que guardan un despacho y utilizan su foto en su momento. Incluso en esta ocasión, ustedes han sido incapaces, yo creo que por vergüenza propia, a presentar una evaluación de dicho plan integral de juventud. Fueron incapaces a evaluarlo, por el miedo al resultado. Y durante la legislatura actual, ya ni siquiera después de haber terminado ni haber evaluado la anterior, ni siquiera tienen previsto presentar un nuevo plan integral. Durante esta legislatura, como se ha preguntado varias veces por parte de mi grupo municipal, sobre si tiene alguna dotación presupuestaria para la presentación de dicho plan, y no se ha tenido ningún tipo de respuesta afirmativa. Por último, con esta partida económica, ustedes deberían fomentar la participación y el asociacionismo juvenil. Aquí sí tengo que darle la más sincera enhorabuena. Yo creo que ha conseguido su objetivo. Ha conseguido convertir el Consejo de la Juventud de Gijón en un área más del Partido Socialista. Mire, señor concejal, yo he participado en la creación del Consejo de la Juventud de Gijón. He participado en una primera etapa, muy dura, junto con su lean, en la cual, como el Consejo de la Juventud tenía este carácter reivindicativo con el Ayuntamiento, se nos denegó dinero, se nos denegó un montón de programas, se nos acudían a presentaciones de programas presentados por el Consejo de la Juventud. Sufríamos, evidentemente, el olvido del Ayuntamiento por no ser de su línea política. Después, participo en una segunda etapa, en la que el Partido Socialista encarga a Javier Barro, apodado el Independiente Socialista, la transición del Consejo de la Juventud a un organismo dependiente del Partido Socialista. Por cierto, actualmente le gratifican gratamente con la inclusión en la próxima lista electoral. Y, en la fase actual, en la que, sin ningún tipo de vergüenza, ustedes colocan al Presidente de la Juventud Socialista como Presidente del Consejo de la Juventud, puesto remunerado en el que continuamente organizan viajes por todo el mundo. Los jóvenes guijoneses le debemos a Javier Barro la desactivación del Consejo de la Juventud para convertirlo en una agencia de viajes para los jóvenes socialistas. En resumen, usted ha convertido a los jóvenes guijoneses en los grandes olvidados de la Administración Municipal. Primero, por su incapacidad de gestión de los recursos públicos. Y, segundo, por el instinto que ustedes tienen de convertir todo aquello que pueden en un chiringuito socialista, en donde manejar el dinero público a su antojo y sin ningún tipo de control administrativo. Y, además, poder colocar a los integrantes de su partido en puestos remunerados. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Begoña Fernández. Con competencias en juventud, tiene el uso de la palabra. Efectivamente, con competencias en juventud y con responsabilidad en la ejecución del presupuesto de juventud, aunque usted no lo crea así. Bueno, yo creo que tenemos que agradecerle que haya venido, que nos haya contado su vida. Encantada de conocerle. No lo sabíamos. No solemos venir a contar la vida de cada uno, pero está bien que de vez en cuando se haga. Y también agradecerle la expresión pública de sus ideas políticas, aunque no tenga nada que ver con la pregunta que hace. Pero, oiga, ustedes sabrán cuál es su estrategia de oposición. Lo que yo sí que puedo decirle es que el Ayuntamiento de Gijón, en esa visión histórica que usted quiere hacer, y a pesar de que, digamos, en esos momentos yo ni formaba parte de la corporación ni, digamos, conozco como usted esos procesos de los que habla, desde luego el Ayuntamiento de Gijón siempre se ha caracterizado por hacer quizá una de las apuestas más importantes en el ámbito municipal por las políticas de juventud. Por políticas de juventud que, lógicamente, contemplan el empleo de los jóvenes como una prioridad. A ustedes les suele gustar enfatizar sobre lo mal que está Gijón, pero lo cierto es que en los sitios donde gobierna el Partido Popular, en esos sitios en donde los jóvenes abandonaban los estudios para ir a la construcción, a trabajar, porque es la fórmula fácil que existió donde ustedes gobernaron, donde hicieron políticas intensivas de construcción que generaron esas situaciones, en esos sitios donde el nivel de desempleo juvenil es del 40%, por cierto, que no ocurre en Asturias, que ni se ha apostado por el mismo modelo, ni tenemos jóvenes en general que abandonen los estudios para irse a trabajar con 16 o con 18 años, en empleo las políticas dirigidas a la gente joven han sido siempre importantes. Entre nuestras actuaciones a las que me quiero referir en esta legislatura está, por ejemplo, el haber hecho un estudio sobre el fracaso escolar de los jóvenes, que le recuerdo que el de Asturias es el nivel de fracaso escolar más bajo de España. Le recuerdo, le recuerdo, porque no todos los datos los conoce. Y nos ha permitido poner en marcha proyectos importantes como la Escuela de Segunda Oportunidad, que se dirige a jóvenes precisamente que están en situación de fracaso escolar, el PCPI, el programa de cualificación inicial que desarrollamos con jóvenes particularmente de trabajo de fracaso escolar, y todos los proyectos y la modificación que hemos hecho en los proyectos relacionados con escuelas-taller. En vivienda que usted haga ese discurso, cuando se acaban de poner en marcha y se acaban de entregar las llaves de los 98 minipisos de la laboral, puestos en marcha por iniciativa de la ministra Trujillo, que se hartaron de denigrar en los medios de comunicación, y que hoy tenemos 98 viviendas entregadas en Gijón, que son un lujo, que son un lujo, en un inmueble patrimonio histórico, patrimonio histórico en donde 98 jóvenes tienen su primera oportunidad durante cinco años de empezar la vida. Que lo diga en el municipio, que da las mayores ayudas al alquiler en Asturias, de las que se benefician mayoritariamente jóvenes que empiezan la vida, que lo hacen en el municipio, que tienen las reservas más importantes en acceso a vivienda social para jóvenes, me parece que es desconocer. Y que hable del Consejo de la Juventud, en la que usted y su grupo tienen una posición minoritaria desde hace años, que son incapaces de convencer, que son incapaces de hacer un trabajo constructivo, que son incapaces de ganar una votación y que encima se permiten el lujo usted, que es un concejal, que es una persona democráticamente elegida, de denigrar en este pleno a las personas que ganan democráticamente las elecciones y que representan legítimamente a los órganos, le recuerdo que el Consejo de la Mocedad es la Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón, en donde están todas las asociaciones juveniles del municipio, todas, todas, y en donde votan democráticamente. Mire, mire, ustedes son los que van a Cabueñes y se van y no rellenan ni siquiera la encuesta de evaluación. Ustedes son los que son incapaces de hacer una propuesta constructiva en ningún ámbito. Ustedes son los que hacen las listas negras con los jóvenes de esta ciudad y con las asociaciones juveniles de esta ciudad, a las que se permiten el lujo de calificar constantemente. Y usted es el que hace preguntas en el pleno y luego viene aquí a mostrar su historia personal y a exhibir su sectarismo. Lo siento mucho. Muchas gracias, señora concejala. Muchas gracias. Pueden empezar. Pueden empezar la siguiente pregunta y vuelvo a reiterar que se respeten los tiempos, los tiempos se respetan porque hay reloj, que se respete la palabra y que cuando no les gusta lo que contestamos, ustedes si han terminado su tiempo, no vuelvan a incidir en ello. Por favor, le ruego, ¿cómo van a respetar los alumnos de Gijón a sus maestros o las asociaciones a quienes las dirigen si ven un pleno en el que no hay respeto de los máximos representantes de la ciudad de Gijón? De verdad, no sé cómo quieren ustedes que luego la gente se respete cuando nos ven a nosotros debatir sin respeto. Por tanto, le ruego encarecidamente que no tenga que pedir nuevamente ese respeto, que debía ser automáticamente llevado a cabo. Siguiente pregunta de don Gabriel Díaz Gutiérrez, dirigido a don Santiago Martínez de Arguelles en relación con Entusa. Está en el Usulapaladán. Don Gabriel. Muchas gracias. Buenos días. Don Santiago, usted accede a la presidencia de Entusa en el año 2007. En esos momentos, el déficit de la empresa era de 4,6 millones de euros. Y deja usted la presidencia en el año 2010 con un déficit de 9,7 millones de euros. Esto supone que su gestión al frente de la empresa ha incrementado el déficit en más del doble. Es por ello que el concejal que suscribe, en nombre y representación del Grupo Municipal del Partido Popular, formula la siguiente pregunta. ¿Cómo valora usted su gestión al frente de la empresa municipal Entusa durante este mandato que ahora finaliza? Gracias, don Santiago. Muchas gracias. Más interesante que valorar mi gestión es conocer cuál es la valoración que dan los ciudadanos al servicio que les da Entusa. Y la valoración que le dan, según una encuesta que se ha ido a realizar en diciembre del año 2010, es de un 7,7. Así que el servicio de Entusa para los ciudadanos de Gijón tiene una valoración de notable. Gracias, don Gabriel. Bueno, pues la Entusa del señor Alguelles pierde continuadamente lo principal a lo que se debe dedicar. Viajeros. Pérdida continuada de viajeros. ¿Por qué? Oye, usted sabrá. No se favorece al transporte público subiendo como han subido ustedes los precios en época de crisis. Los servicios, las encuestas que usted dice, son encuestas a usuarios. ¿Por qué no encuesta usted a los no usuarios, a los que querrían usar el autobús y no se les da ahora el servicio, con un servicio radial como el que tiene Entusa, muy mejorable, porque tiene una red de líneas bastante obsoleta. Son encuestas dirigidas. Esas encuestas no son lo que piensa la población del servicio, que evidentemente los autobuses están limpios, etcétera, etcétera. El que se sube al autobús está contento, pero no el que no lo usa, que querría usarlo. Empezó usted el primer año, como presidente, con 19,9 millones de viajeros. Lo deja con 18,7. Ha perdido 1,2 millones de viajeros en su gestión. Repito, ha perdido muchos viajeros. Por algo será. Eran viajeros que estaban muy contentos, según usted. ¿Y las pérdidas económicas? No hay otro calificativo. El que usted usó antes de su gestión. Pérdidas económicas sobresalientes. Más bien gigantescas. La pérdida del ejercicio anterior a usted, anterior a su gestión, era de 4,6 millones de euros. Y las pérdidas en el 2010 es 9,7 millones de euros. Ha incrementado usted la pérdida anual en 5,1 millones de euros, más que multiplicar por dos. Ha multiplicado usted por dos el déficit de la empresa en su sobresaliente gestión. Un incremento del 111%. Mire, a cualquier presidente con estos datos, normalmente se le aparta de la gestión de la empresa. Y a usted le han dicho, señor Arguelles, palcalde. Mire, la empresa, durante su mandato, ha sido un saco sin fondo para las veledades de este gobierno. Puedo recordar muchas cosas, pero el enésimo estudio del tranvía, que me podrá usted contestar dónde está, en qué papelera. ¿De qué color es la papelera en qué está? 150.000 euros para tener contento al señor Churruca. Durante su mandato, y dicho por el Partido Popular, pero dicho también por los sindicatos de la empresa. Directivos muchos, pero lo de menos de muchos, es que los ponen ustedes. Y el descontrol sobre estos directivos, por parte del gestor sobresaliente, total. Mire, destituido directivo, repito, puesto por ustedes, por autorizar operación económica sin permiso. Eso es un presidente que no controla. Eso es un presidente que no sabe gestionar. Cambio de gerente. También tuvieron que cambiar de gerente. Y se traen a uno de los suyos, por supuesto, otra vez. El que entra dice, voy a intentar bajar el déficit en Tusa, pero lo fundamental es ganar viajeros. Voy a hacer todas las dos cosas. En bajar el déficit y en ganar viajeros. Conclusión, los 70.000 euros que cobra este señor han sido también tirados a la papelera por todos los guijoneses. Por su dedo. Ha nombrado un señor que ha incumplido todas sus propuestas referentes a esta empresa. Pero, además, hacen ustedes sistemáticamente con la empresa pública un doble discurso. Mire, se llenan la boca con empresa pública, pero cuando contratan a uno de los suyos para dirigirla, le ponen sueldo de empresa privada. Para eso sí. Sí, sí, sueldo de empresa privada, no sueldo de empresa pública. Lo público ustedes lo entienden siempre a su favor. Bueno, no quiero decirle el bus rural y Don Tino Venturo paseando por el bus rural y todo el paripé y el dinero que nos costó a todos los guijoneses. Un sinfín de pinchazos y averías en su gestión que cuesta mucho a todos los guijoneses. Mire, el balance de pérdidas de los años suyos son de 29 millones de euros en Entusa. Su nueva gestión en Entusa, si quieren figurar los guijoneses, lo que sería multiplicada por su gestión en todas las empresas y organismos de Entusa, sería la ruina de Gijón. Y todos esos dineros, los que acabo de citar, 29 millones, pues mire, tendrían otras aplicaciones mucho más interesantes y necesarias para los ciudadanos. Por ejemplo, atajar lo que no han atajado para nada durante este mandato, que es el... Muchas gracias, señor Montecal. Muchas gracias. Pues, vuelvo a decir lo mismo. Muchas gracias por calificar mi gestión mejor de como yo mismo lo hice. Porque yo me refería al servicio de Entusa con un notable y usted se empeña en ponernos sobresaliente. O sea, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero dicho eso... No, vamos, sé bien lo que digo. Dicho eso, miren, hay cosas que no valen. No vale que sea blanco y negro simultáneamente. Sí, es verdad, el déficit de Entusa es 9,7 millones de euros en el año 2010. Pues, afortunadamente, tenemos una empresa de transportes que presta un servicio muy importante y que ha contenido costes durante el año 2010. Porque en los gastos, nuestra empresa ha tenido unos gastos que son unos 300.000 euros inferiores a los presupuestados. Y eso es porque se ha hecho control de la gestión y se han controlado los gastos. Pero es que ustedes no ingresaron lo suficiente porque los viajeros no viajan, que es lo que ha dicho. Bueno, los viajeros no viajan porque les invitemos a subir. Los viajeros viajan porque tienen alguna motivación para viajar. Y lo que ha pasado al sector del transporte en general, en Gijón, en Asturias, en las ciudades de Asturias y en las ciudades de España, es que el uso del transporte colectivo ha caído en toda España sistemáticamente en los dos últimos años. Y lo ha hecho, pues, como consecuencia de la menor actividad económica que lleva a que haya menos desplazamientos y que eso se nota en las cuentas de resultados de las empresas de transporte. Por lo tanto, una trayectoria que no se aleja para nada de lo que ha ocurrido en otras empresas de transporte de condiciones similares. Lo que pasa es que las nuestras, las ayudas y las cuentas son públicas porque es una empresa pública. Entonces usted puede criticarlas en el sentido que lo ha hecho y nosotros podemos defenderlas. Cuando no son públicas las empresas, se les da una ayuda y va a la cuenta de resultados de esa empresa que reparte beneficios y tiene la rentabilidad que tiene que tener y queda todo muy guardadito y muy calladito. Aquí no. Aquí esto es público y transparente. Mire, tenemos una empresa en la que los ciudadanos y los servicios que damos de transporte, aparte de valorarlo con eso que decía, un 7,7, cuando les preguntan por la relación calidad-precio, pues le dan también una calificación elevada. No constituye un problema para los jijoneses el precio del transporte. Hombre, quizás sea, y algo tienen que ver en los menores ingresos del año pasado, quizás sea porque en el año 2010 quiero recordar a todos que los precios estuvieron congelados respecto al año 2009. Es decir, se mantuvieron las mismas tarifas, exactamente las mismas. Pero es que además en el mes de julio entró en vigor un incremento del IVA que nos comimos como empresa y significa unos menores ingresos para la empresa, pero no quisimos repercutirlo a los usuarios, como hicieron otras empresas de transporte. Y eso es una decisión que hemos tomado también en aras de defensa de lo público y de defensa de los ciudadanos. Pero también hay que decirle algo más. Mire, el año pasado, en el 2010, entró en funcionamiento unas instalaciones nuevas para Antusa, que suponen un coste lógico para la empresa de 1,7 millones de euros anuales. Y eso forma parte de lo que necesitamos tener para prestar un servicio de calidad. Y si no tuviésemos esas instalaciones, pues estarían diciéndonos que qué hacen ustedes que no dignifican las instalaciones de Antusa. Las tenemos, tenemos unas buenas instalaciones y estamos satisfechos con el servicio que presta el ciudadano, aunque aún tenemos márgenes para mejorar y a ellos me referiré después. Por cierto, no quiero dejar de señalar que casi 700.000 niños y niñas de esta ciudad viajaron gratis porque el equipo de gobierno decidió en su momento que los menores de 13 años viajasen gratis en Gijón. Y eso forma parte también de las cosas que pagamos entre todos y que afloran como déficit, que dice usted. ¿Por qué? Por cierto, un déficit, que voy a utilizar el argumento que ustedes me utilizan a veces, que es, hay déficit, ¿por qué no ponéis una línea más a no sé dónde o por qué no prestáis un servicio adicional? Decimos no porque eso cuesta y no está pagado, es un servicio extraordinario y no regular. Y su argumento, su argumento el de ustedes es, va, ¿qué más da con el déficit que tiene Antusa? Ese es el argumento que ustedes nos dan a nosotros cuando no estamos en el pleno. O sea, y nosotros sí somos responsables de nuestras cuentas y sí somos responsables de gestionar para que el déficit sea asumible por el conjunto de ciudadanos que pagamos ese déficit. Por cierto, lo del transporte rural, sí, hemos cumplido con un compromiso que teníamos, que es mejorar el servicio en el transporte rural. Y mire, el cambio que se hizo en el año pasado significa que de 45.000 viajeros que había en el 2009, pasamos a 56.500 en el 2010. Pero que a este ayuntamiento, en vez de poner 12 euros por cada viajero, puso 2 euros por cada viajero. Eso es gestión. Eso es gestión. Eso es gestión. O sea, y ahora vamos a hablar más de precios. Mire, donde ustedes gobiernan a 28 kilómetros, a una familia de 5 miembros, le cuesta al mes el autobús 231 euros. En Gijón, 123. Explíquenle ustedes a sus ciudadanos de Oviedo y explíquenle ustedes a los ciudadanos de Gijón qué es lo que quieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, formulada por don Pedro Muñiz, dirigida a don Santiago Martínez Arguelles, en relación con gastos de programa de empleo. Señor Muñiz. Gracias, señora alcaldesa. En la ejecución presupuestaria y provisional del ejercicio de 2010, figura que en los programas relacionados con empleo, servicios generales, inserción, orientación laboral, etc., un crédito inicial de 16.339.000 euros, que con las modificaciones habidas a lo largo del ejercicio, ascendió a un crédito definitivo de 20.399.000 euros. Del mencionado crédito definitivo, solo se dispuso en el ejercicio de 2010 de la cantidad de 18.950.000, quedando sin gastar la cantidad de 1.440.000 euros. Es por todo ello que el concejal que suscribe, en nombre de representación del Grupo Municipal del Partido Popular, formula a don Santiago Martínez Arguelles la siguiente pregunta. Con el creciente número de desempleados en el Consejo de Gijón, ¿cómo es posible que se deje de gastar en los programas de empleo casi un millón y medio de euros? Gracias. Le va a dar respuesta en nombre del equipo de gobierno, doña Begoña Fernández. Buenos días, señora alcaldesa. Efectivamente, el presupuesto de empleo del ayuntamiento partió con un crédito inicial de 16.339.000 euros, que se convirtió en un crédito definitivo de 20.399.000 euros, como consecuencia de los mayores ingresos que tuvo el ayuntamiento, en este caso, por la gestión de los programas de orientación laboral, acciones complementarias para el empleo, agentes de desarrollo local, escuelas-taller y por el Plan Extraordinario de Empleo. Por tanto, tres millones y pico de euros más procedentes de la autonomía que se integraron en el presupuesto de empleo. El presupuesto dispuesto fue de 18.959.000 euros, lo que viene a decir que se gastaron 2.620.000 euros más de lo inicialmente presupuestado. Y, efectivamente, quedaron partidas sin ejecutar relacionadas con los siguientes conceptos. Bajas en licitaciones, particularmente en la licitación del programa 11x11, que, como usted sabe, no solo son habituales, sino que se deben producir. Gasto no ejecutado, que quedó residual en algunas convocatorias públicas que se hicieron. Y, sobre todo, gastos relacionados con suministros, alquiler de medios auxiliares y asistencias técnicas del Plan de Empleo y de las escuelas-taller, en unas partidas que están tradicionalmente altas y que, efectivamente, no se suelen ejecutar al 100%. Muchas gracias. 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 La verdad le digo, señora Fernández, señor Martínez Arguelles, que ya no sé si es peor que no gasten ese millón y medio de euros en políticas de empleo de este ayuntamiento o que gasten el resto, dado el resultado obtenido. Sus políticas de empleo, señor Martínez Arguelles, son un fracaso constatado. Y la señora Fernández, concejala que gestiona, personifica la ineficacia total, aunque le acompañe como número dos en su candidatura. Aquí parece que cuanto más ineficaz es, más arriba será la candidatura. Usted el uno, el dos, la señora Begoña Fernández. La realidad de las políticas de empleo de este ayuntamiento se traduce que cuando ustedes aprobaron el presupuesto en el año 2009, había en Gijón 22.456 parados en las oficinas de empleo. Cuando se cerró el presupuesto, pese a lo gastado y lo que se ahorró, había en Gijón 23.500 parados, unos 1.050 parados más. En enero del 2011, cuando todavía no había de este año, hay 24.927 parados más. Y el último dato conocido en este mes de marzo, 25.472. Señora Begoña Fernández, señor Martínez Arguelles, 3.000 parados más en Gijón en un año y tres meses. 2.000 solo en los últimos dos meses. Muy buena gestión. 3.000 dramas más y ya van 25.500 parados en Gijón. Si sus políticas de empleo no son eficaces, ¿qué es la ineficacia, doña Begoña Fernández? Para que Gijón tenga en un año y tres meses 3.000 parados más, ustedes se gastaron más de 15 de 18 millones de euros. de aquella promesa electoral que les llevó a ustedes a ocupar los escaños que ocupan en este momento de la señora alcaldesa, de esos 10.000 puestos de trabajo que se iban a crear en el periodo corporativo, tenemos 11.000 parados más. Creo que ahí tuvieron un lazo, un lazo muy importante a la hora de calcular. Ustedes en sus discursos hablan de emprendedores. Pues mire, lo que hace falta en este ayuntamiento es que sus caducas antiguas e ineficaces políticas de empleo sean emprendedoras, que se dejen de aplicar los mismos programas año tras año, que han demostrado que en épocas de crisis como las que está viviendo Gijón y España, gracias a las políticas económicas del señor Zapatero, no sirven para nada, excepto para tirar y malgastar el dinero público. Ustedes ya dieron todo lo que podían dar en proponer programas y medidas para paliar el cáncer del paro en nuestra ciudad. No son emprendedores, no tienen nuevas ideas para combatirlo y se resignan y creen que no hay otras soluciones, que nadie puede hacer nada y se equivocan. Señores Martínez Arguelles, señora Fernández, hay otras políticas, hay gente con nuevas ideas, auténticos emprendedores que saben si los gijoneses quieren combatir y quieren combatir el paro con otras medidas, medidas fiscales, medidas laborales y medidas de inversión. Hay otra alternativa ilusionante que no es conformista, que es emprendedora y, tengo que decirlo en este pleno, evidentemente esa alternativa es la candidatura del Partido Popular a este ayuntamiento. doña Beboña Fernández. Bueno, yo no sé si es una pregunta o si ya, ya que se abrió la campaña ayer y empezamos la campaña. Mire, en este ayuntamiento pasa por desgracia lo que ocurre en toda España y en muchísimos lugares del mundo, que es que se incrementa el paro, que se incrementó, que se incrementó como consecuencia de una crisis internacional generada por los mercados financieros por el desarrollo de políticas neoliberales, de las que ustedes defienden, de las que ustedes defienden de manual, de las que ustedes aplican de manual. Y después, y después de que hemos pasado momentos muy malos y después de que somos conscientes que van a ser, seguir siendo momentos difíciles hasta que efectivamente no se sane el sistema financiero y que no pueda volver la financiación a las empresas, ahora mismo en donde todo el mundo está de acuerdo que la recuperación se puede iniciar, le aseguro que lo peor que le podría ocurrir a este país es un gobierno de la derecha. Es un gobierno de la derecha que aplique las políticas que aplicó Montoro, que ayer explicó en Gijón o antes de ayer explicó en Gijón y que aplicaron hasta la saciedad. En los mejores momentos de desarrollo económico del país, de tira para adelante del sector de la construcción, ustedes aplicaron políticas durísimas de recorte de paro. Nos quedamos hasta sin policías. Nos quedamos hasta sin policías en el gobierno del PP. Desarmaron los servicios públicos. Los desarman en los sitios donde gobiernan. Lo sabe todo el mundo. En Madrid no se puede ir al médico. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo lo que hacen ustedes con su sistema. y esas políticas de ajuste duro que son las que ustedes aplicarían de reducción de impuestos en una situación en la que caen totalmente los ingresos de las administraciones públicas, lo que provocaría son más problemas para salir de la crisis económica, más dificultades, más lentitud. En una situación en la que la sociedad, las empresas, los particulares necesitan servicios públicos potentes y necesitan que las administraciones en la medida que puedan inyecten dinero a la economía. No lo digo yo. No lo digo yo y usted lo sabe. Lo dicen todas las personas que saben de economía y que no están alineadas con su pensamiento, que es el pensamiento neoliberal. El pensamiento que supone que el mercado resuelve todos los problemas y que el mercado supone resuelva todos los problemas es lo que tenemos ahora. La falta de responsabilidad de los teóricos del mercado y la falta de responsabilidad de las personas que se apoyan y que animan sus teorías. Nada más. Qué gran respeto tiene usted. Siguiente pregunta. la que formula doña Inmaculada Gallar Díez a don Santiago Martínez Arbueyes en relación con coordinación con la unión de comerciantes. Alcaldesa, concejales, personas que nos acompañan, muy buenos días. El Ayuntamiento de Gijón en el marco del Acuerdo Gijón-Nova firma anualmente un convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes y Autónomos para la promoción del comercio urbano local. El importe abonar tiene la consideración de subvención pública y en los dos últimos años el importe concedido ha sido superior a 500.000 euros con cargo al presupuesto de promoción económica. en la justificación de los citados convenios como gasto subvencionable y en concepto de dirección y coordinación se imputa un porcentaje de la nómina de la gerente de la asociación. Es por ello que hacemos la pregunta a don Santiago Martínez Arbueyes como responsable del presupuesto municipal. ¿Le parece adecuado don Santiago que se destine parte de una subvención pública a pagar el salario de alta dirección de la gerente de la unión de comerciantes que es a su vez candidata en la lista electoral del PSOE para las elecciones municipales del próximo 22 de mayo? Muchas gracias. Le dará respuesta en nombre del equipo de gobierno don José María Pérez. Gracias, alcaldesa. La gestión de los programas y los convenios como el que alude la concejala son responsabilidad de los concejales delegados de cada área y como concejal delegado de comercio le diré que en el convenio los convenios con la unión de comerciantes como en los convenios que hacemos con otras muchas entidades se hace constancia y se deja reflejado la posibilidad de justificar gastos generales que tienen que ver con las entidades y que son necesarios para el desarrollo de dichos programas. En el caso concreto del convenio con la unión de comerciantes en el año 2010 se recoge que del total del convenio será posible o se justificó un 16% con cargo a los salarios de dos personas para la ejecución de dichas iniciativas y que los programas tenían como objeto el desarrollo de actuaciones de promoción comercial del comercio de Gijón acciones relacionadas con el centro comercial abierto de la calzada y el estudio de habilidad que va a permitir que este año se ponga en marcha el centro comercial abierto del centro de Gijón. Sobre la pregunta ¿nos parece adecuado que haya imputación de salarios de personas de las entidades empresariales en el desarrollo de estos programas? La respuesta es que sí y que si eso no fuera así no se podrían desarrollar dichas iniciativas. Y la última cuestión es que tengo que recordarle que como sabe muy bien la concejala el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el artículo 19.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno de este Ayuntamiento establecen limitaciones en cuanto al uso de la información que figuran los expedientes municipales y que tienen que ver con datos de carácter personal de personas privadas que nada tienen que ver con la institución y que usted aireó públicamente en ya más de una ocasión. Muy inoculada. Pues es evidente le hacíamos una pregunta a don Santiago no tiene respuesta le pasan la patata caliente a don José María pues bien y miren para que se nos entienda si una asociación privada como es la Unión de Comerciantes decide pagar un sueldo millonario a su gerente con las cuotas de sus asociados o si una persona decide apoyar o afiliarse a un partido político como es natural nada tiene que decir este grupo municipal pero en el caso que nos ocupa en el caso de esta gerente subvencionada se dan dos circunstancias extraordinarias e inadmisibles una el propio sentido de gasto público que debe ser adecuado y ejemplar y dos la ética política de una candidata que va en la lista del PSOE en su lista don Santiago a la pregunta que no quiere contestar pero tal vez esta sí la quiere contestar es de justicia social subvencionar parte del sueldo de una gerente que cobra 106 veces el salario mínimo interprofesional a través de una ayuda al comercio local 106 veces el salario mínimo interprofesional es que es descabellado pero claro como hasta una ministra socialista Carmen Calvo dijo estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie no miren no una subvención al comercio local como es natural tiene que revertir en el propio comerciante además con la situación complicada con lo que está pasando el propio comercio y tenemos pendiente don José María un paseo para que usted vea la lucha por la supervivencia del comercio local y en este contexto es donde más si cabe una subvención un gasto público tiene que ser adecuado pero debe ser ejemplar y que sepamos hace bien poco dos mil familias jijonesas están cobrando el salario social 516 en situación de emergencia no tiene respuesta don Santiago para esas familias que están pasando momentos muy duros durísimos para explicarles que una persona que cobra más de 68 mil euros al año factura al ayuntamiento a través de una subvención un importe por dirección y coordinación pero miren hablar con ustedes de justicia social es imposible cuando tienen una ministra Leire Pagín que acaba de decir en España no hay pobres Caritas hace demagogia es claro que no estamos hablando aquí el mismo lenguaje pero el caso de la gerente subvencionada no acaba aquí decíamos en el inicio de nuestra intervención uno un gasto público que debe ser ejemplar y adecuado y dos la ética política miren no es nada extraordinario que una persona con representatividad pase a la esfera política pero lo que no es usual lo que no es habitual lo que no es coherente es que no dimita miren comerciantes Avilés comerciantes Alicante comerciantes San Fernando todos han dimitido así que aquí la gerente va la número 14 en la lista del PSOE no pasa nada y se quedan tan tranquilos y ahora el señor Pérez entre sus argumentos pues empezará a decir mentira a descalificaciones profesionales cuando esta concejala señor Pérez no ha hecho mención de su profesión es más la desconozco porque nunca se la he preguntado pero sus argumentos son tan vanos y ya no engañan a nadie que miren un detallito no se ofendan pero no se enteran conocen esta página la conoce usted don Santiago página Santi Gijón bajamos a la número 14 Carmen Moreno nació en Gijón ¿por qué mienten? ¿tiene importancia que Carmen Moreno haya nacido o no en Gijón? no ninguna importancia pero engañan y no engañan ya a nadie antes lo decía un compañero si no está usted preparado para gobernar cómo tiene una mentira en su página tan insignificante nada más y muchas gracias don José María Pérez muchas gracias no sé por qué dice que yo me voy a meter con su profesión o con su actividad profesional doña Inmaculada porque de momento todavía no dije nada pero puedo decirlo y estoy legitimado para decirlo porque efectivamente usted miente pero es que lo sabe sabe que está mintiendo porque si usted vio el expediente y está utilizando y volvió a hacer uso de datos privados del expediente que le llevarán a una denuncia de la agencia de protección de datos pues si usted vio el expediente habrá comprobado que en ese expediente figura no existe ninguna justificación como la que usted dice habrá comprobado que no existe ninguna justificación ni ninguna facturación por parte de Carmen Moreno porque Carmen Moreno no recibe ninguna subvención municipal del Ayuntamiento de Gijón y usted lo sabe y miente y no es la primera vez que miente en este pleno y no es la primera vez que miente a sabiendas de que está faltando a la verdad y eso es un mal ejemplo para todos para todos y es un mal ejemplo que en el que inciden sistemáticamente casualmente usted cuando habla de cuando habla de estas cuestiones de los comerciantes tiene una cierta fijación porque a usted le gusta utilizar una expresión de que aquello es una especie de nido de rojos eso es una cosa que comenta un compañero suyo que formaba parte de dicha entidad y entonces lo que le molesta no es lo que hace la Unión de Comerciantes o que Carmen Moreno vaya en la lista lo que le molesta es que la Unión de Comerciantes no haga lo que usted dice lo que a usted le molesta es que la Unión de Comerciantes no siga el discurso absurdo que usted hace y que en este pleno y en este ayuntamiento se concreta simplemente en plantear que pongamos postes publicitarios con publicidad privada en las calles de Gijón esa es su iniciativa en materia de comercio y otra iniciativa que consistió en excluir a la Unión de Comerciantes como entidad representativa del comercio de Gijón presentada por usted como alegación al plan de ordenación local del comercio de la ciudad usted habla del salario de una persona que no es miembro de esta corporación y que tiene una actividad privada con un contrato laboral con una entidad que representa a los comerciantes de Gijón y cuestiona ese salario cuando en su casa se ingresa mucho más que en esa casa y usted habla del salario de esta persona cuando en su casa se ingresa más de 100.000 euros de dinero público y a eso no pasa nada pero ¿y cuál es el problema? que es que usted su salario su salario no está subvencionado es que su salario no es de ingresos públicos que pagamos entre todos como el mío efectivamente pero es que yo no estoy cuestionando el salario de nadie ni el suyo tampoco ni el suyo y aquí no hay subvención aunque usted mienta como una bellaca cada vez que viene a este pleno que es que si usted fuera si volviéramos a escribir Pinocho le llamarían Gallar en honor a usted porque es que se empeña en decir cosas que son falsas mire el pleno de este ayuntamiento tiene que saber que casualmente usted sale a decir esto al día siguiente de hacer dos propuestas en materia de comercio su partido una para conceder ayudas que llevan 12 años convocadas en esta ciudad y en Asturias ayudas para la eliminación de las barreras arquitectónicas y otra para eliminar una bonificación que la ley prohíbe expresamente esas dos propuestas las hace el Partido Popular un día y como ese mismo día empiezan a aparecer los comentarios de que eso es absurdo porque eso ya se está haciendo al día siguiente usted sale a meterse con la gerente de los comerciantes que es una empleada de una asociación de empresarios y a usted le molesta que esa empleada haya tomado un compromiso político en el mes de enero del año 2011 y por esa razón cuestiona lo que hace esa empleada o lo que hizo esa entidad empresarial en el año 2010 eso en otra época tenía nombre y apellidos nombre y apellidos en Alemania se quemaban libros y en Italia había un señor que levantaba la mano ese es el estilo que ustedes vienen implantando en esta ciudad y que tiene que ver con generar recelo desconfianza y ensuciar todo lo público porque es la única estrategia que saben hacer señora Gallar la única la de distorsionar todo faltar a la verdad y mentir y mentir incluso en cuestiones que afectan a la dignidad de las personas por esa razón por faltar a la verdad y por incumplir dos normas tiene usted que saber que va a ser denunciada a la agencia de protección de datos para pedir la sanción que se le aplique la sanción por incumplir la normativa siguiente pregunta de don Eduardo Junquera Rodríguez en relación con el teatro Jovellanos dirigido a don Santiago Martínez Arguelles señor Junquera muchas gracias en las cuentas del ejercicio 2010 del teatro Jovellanos se verificaron unas pérdidas contables de 4.138.034 euros así como la situación de quiebra técnica el consejo de administración se ha visto obligado una vez más a solicitar del ayuntamiento de Gijón una aportación adicional de más de un millón de euros a sumar a los 5 millones y medio que ya aportó el ayuntamiento durante el año 2010 para evitar la disolución de la empresa ante lo desmesurado de estas cifras y la realidad económica y social que atraviesa nuestra ciudad se ha propuesto al concejal de economía solicitar la institución inmediata del presidente del teatro Jovellanos o comparte sus estrategias contables José Diego Martín Cergüelles Bueno respecto a las estrategias contables debo decirle que en contabilidad hay normas y hay técnicas las que utiliza el ayuntamiento de Gijón están supervisadas por la auditoría están supervisadas por los servicios municipales y en su caso por la propia sindicatura de cuentas y respecto a la otra cuestión pues señalarle que no corresponde a un concejal hacer propuestas ni de nombramientos ni de ceses señor Martínez el que usted no haga nada demuestra la debilidad dentro del partido no debe mandar usted mucho cuando tiene que tragar con esta situación sobre todo porque motivos tiene y sobrados usted lo sabe no solo para exigirle que dimita de esta delegación sino para pedir su dimisión como concejal e incluso su renuncia a formar parte de la candidatura de su partido a la Junta General del Principado el informe económico del ejercicio 2010 del teatro Jovellanos arroja luz sobre la gestión de Sariego al frente de esta empresa y las conclusiones no pueden ser más demoledoras los números indican que la está llevando a esta empresa pública a la quiebra ya que año tras año está generando déficit en sus cuentas las pérdidas generadas en el año 2010 han sido de 4 millones de más de 4 millones de euros 700 millones de pesetas y hasta este año probablemente serán superiores está claro que el teatro Jovellanos es un barco demasiado grande para tampoco marinero y usted señor Martínez hace poco más de un año cuando usted nos presentaba los presupuestos ya preveía unas pérdidas del teatro Jovellanos de 3 millones de euros usted que las he visto que ha demostrado ser el campeón de las estrategias de las estimaciones económicas cerradas y de las previsiones susceptibles de cambio en este caso como no podía ser de otra manera también erró el tiro y las previsiones las pérdidas superaron holgadamente entre los 4 millones o sea que tuvo usted un desfase en sus previsiones sus pésimas previsiones de más de un millón de euros como consecuencia de estas pérdidas el consejo de administración del teatro Jovellanos porque el teatro Jovellanos encontraba el valor neto patrimonial del teatro el 31 de diciembre era inferior a la mitad de su capital social o sea que se encontraba en situación de disolución en situación de quiebra técnica el consejo de administración se vio obligado a pedir una aportación de más de un millón de euros adicional insisto a los 5 millones y medio que ya había aportado para evitar esta disolución o sea que el teatro el ayuntamiento aportó al teatro Jovellanos 6 millones y medio para evitar sus pérdidas mil millones de pesetas los errores de cálculos y la mala gestión de Sariego han costado a los contribuyentes y joneses la friolera de mil millones de pesetas motivo suficiente para que usted pidiese su dimisión por inepto incapaz e incompetente y nosotros la suya por consentirlo mil millones de pesetas dilapidados por una mala gestión o por algo más de una mala gestión ¿se imagina usted lo que se puede hacer con esa cantidad? ¿lo que podría hacer no usted sino un gestor que supiera hacer perfectamente su trabajo? pues miren con el plan de los ayuntamientos socialistas por cada 27.273 euros creaban un puesto de trabajo pues podíamos haber creado 240 empleos con ese dinero podíamos haber pagado salario mínimo interprofesional a 835 personas durante todo este año de 2011 podíamos haber construido 10 nuevas escuelas infantiles 6 millones y medio de espifarrados en una ciudad donde no para de aumentar el número de personas que viven en extrema pobreza la mitad de lo que ustedes se gastan en asuntos sociales 2 millones más de lo que se gastan en formación y empleo 1 millón más de lo que se gastaron en guarderías casi el triple de lo que costó el brutal recorte a los funcionarios de este ayuntamiento esto es inaceptable en cualquier situación pero más en esta en que ustedes están eliminando políticas sociales congelando pensiones bajando los sueldos y subiendo los impuestos si alguien todavía no sabe para qué le subieron los impuestos ya puede apuntar que en otras cosas para pagar estos despilfarros esto es injusto y antisocial porque están pagando justos por pecadores pagan los justos e inocentes contribuyentes y cobran los dirigentes que han hecho mal su trabajo y que han demostrado ser unos incompetentes pero que se les premia con un nuevo puesto de trabajo Sariego la Junta General del Principado y usted y la gerente del Teatro del Teatro Jovellanos a concejales de la oposición eso es lo que está pasando en cualquier país de nuestro entorno serio y democrático a cualquier persona que genera un quebranto de esta magnitud se le aparta de la vida pública y política inmediatamente en Japón se suicidan ustedes aquí no ustedes aquí no ustedes saltan de puesto en puesto como la OCA y cobro porque me toca pero en este caso teníamos que hacernos algunas preguntas ¿por qué? ¿qué es lo que tapan? ¿qué es lo que hay que recompensar? ¿por qué a Sariego nada ni nadie le pasa factura? si ustedes echaron a Zapatero porque era un lastre para ustedes ¿por qué no echan a Sariego? ha demostrado claramente que es un mal gestor en Entusa año tras año sus ejercicios llevaban a pérdidas y siempre y llevaban a la empresa a situación también de quiebra ¿cómo va a gestionar bien una empresa municipal cuando no sabe gestionar sus propios ingresos? una persona y hoy viendo esto de la política desde que le salieron los dientes que ha sido propietario de una empresa que luego vendió al marido de Bebegoña de la que hablaremos otro día que es marido de una señora que también es empresaria que también tiene una empresa que también vendió y a pesar de todas estas compraventas a pesar de todo esto solo tenía 286 euros en su cuenta y un préstamo de 14.000 euros con el dinero de cada uno lo gasta como quiera pero el dinero público el dinero público al malgastarlo se califica de negligencia miren el teatro joven llanos tiene que dejar de ser un pozo sin fondos para las arcas municipales y solo hay dos formas de abordar esta situación una la sensata que es cesar a Sariego y a la concejal Carmen Vega y tomar las medidas oportunas para corregir la situación y otra la insensata que es seguir manteniéndolos en sus puestos de trabajo seguir gastando de la hucha hasta que en la hucha no quede nada o sea seguir como hasta ahora haciendo el imbécil económicamente hablando muchas gracias señor Martín Zarguelles muchas gracias señora alcaldesa desde luego está visto que su inquina a la persona del presidente del teatro joven llanos le genera una obcecación que le impide ver la realidad está visto que cuánta insolencia hay que aguantar en las dos primeras acepciones del licenciado la real pero frente a esa insolencia vamos a plantar solvencia mire y no solo planteamos solvencia como perspectiva de futuro sino que planteamos solvencia como perspectiva como balance de pasado y dos cuestiones que no quisiera dejar dejar escapar antes de responder en profundidad a la cuestión que ustedes plantean mire lo de la incompetencia de gestión es muy relativo incompetencia de gestión es la suya la de su grupo la de cómo funcionan ustedes que son incapaces de acabar en la oposición con un grupo unido reiteradamente ustedes son incapaces de gestionarse a sí mismos y pretenden gestionar una ciudad pero vamos más allá lo más grave de todo es que ustedes desconocen profundamente Gijón y no les cae la cara de vergüenza porque pretenden vender como nuevo lo que lleva haciéndose durante muchísimos años y lo hacen con un desparpajo como si se lo bueno es que se lo creen claro como no saben de qué va esto pues se lo creen perfectamente nada sigan por esa ruta y ahora pasamos a la solvencia ah y una última cosa si alguna vez ustedes alguna de ustedes quiere tener un debate en serio con el candidato del PSOE que lo planteo pero que no haga juegos de patio infantil como el de este pleno porque esto esto de hoy esto es una falta de respeto de los ciudadanos porque ustedes han estado no se han preocupado para nada de la gestión les importaba un pito la gestión no querían saber de juventud ni querían saber de empleo ni querían saber cómo se gestionaba la relación con los comerciantes pero nosotros pero no tampoco le importaba usted en Tusa pero pero nosotros si nos debemos a los ciudadanos si sabemos cómo hay que responder y lo que esperan los ciudadanos es que se les responda con seriedad y a seriedad y seriedad la da que nos está gestionando cotidianamente y lo que ustedes han planteado es un juego de patio de colegio como han pretendido convertir este pleno durante los cuatro años que hemos tenido que aguantar su estrategia permanente de insolencia en la primera y segunda acepción de la tradicional de la Real Academia de la Lengua y vamos al Teatro Jovellanos miren lo del Teatro Jovellanos es una cuestión que hay que decidir hay que decidir claramente que o bien esta ciudad tiene o no tiene una estrategia cultural y no tiene o no tiene festejos y tiene o no tiene festival de cine y ustedes y ustedes lo tienen claro ustedes no quieren que exista eso díganlo así de claro no queremos esto no quieren y entonces no quieren que en esta ciudad se hayan programado en los últimos cuatro años casi 1700 espectáculos es decir cada día y cuarto ha habido una oferta en el Teatro Jovellanos por la que pasaron casi 500 personas y lo han hecho a un precio asequible y a un precio razonable y es verdad que eso cuesta y nos cuesta a todos pero esta ciudad tiene que decidir y tendrá que decidir cuál es el modelo que quieren el suyo que es el del vacío total el del vacío total y el que quiera actuaciones que vaya a verlas a otro sitio o el de aquí que es que modestamente vamos a ver cómo destinamos algunos recursos a que haya también cosas que son el Teatro Jovellanos los festejos que son el festival de cine que son las actuaciones que organizamos incluso alguna relacionada con la sigla eso es eso es lo que planteamos que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y en la gestión miren la gestión de una entidad como el Teatro Jovellanos es una necesariamente es deficitaria es que solo los festejos solo los festejos son dos millones de euros de esos cuatro dos son los festejos pero es que la ciudad de Gijón merece también tener unos festejos que son más modestos más humildes y ustedes critican que sean más modestos y más humildes cuando hay menos recursos porque ustedes no se paran en varas para decir es que la semana grande de este año es una basura lo dijeron el año pasado pero es que les tocaba gestionar más barato y por eso en el año 2010 el Teatro Jovellanos efectivamente tuvo pérdidas pero tuvo unas pérdidas que fueron 600.000 euros menores que las que tuvo en 2009 porque se le aplicó una disciplina de gestión que había que aplicar porque tocaba apretarse el cinturón tocaba apretarse el cinturón esto es rigor esto es seriedad y es coherencia con una política lo que ustedes tienen es a ver cómo me subo a la primera cosa que pasa por ahí para salir en la foto y sí a todo lo más grande lo más barato cuando hay déficit porque hay déficit cuando no hay festejos porque no hay festejos vale todo vale todo así están donde están y seguirán estando donde están muchas gracias muchas gracias última pregunta formulada por doña Pilar Fernández Pardo en relación con obras y actuaciones del Ministerio del Fomento que afectan a Gijón doña Pilar sí muchas gracias alcaldesa en este pleno no le formulé ninguna pregunta al señor Martínez Arguelles parece que tiene un poco de celos entonces le voy a dedicar solo unas palabras él se ha calificado y ha calificado a su gestión como sobresaliente y yo me remito a lo que contempla el reglamento taurino sobre los sobresalientes y dice su artículo 29 y el 70 en las corridas de toros y novilladas en las que se anuncien uno o dos espadas se incluirá también un sobresaliente de espada si se accidentasen durante la lidia todos los espadas anunciados el sobresaliente cuando reglamentariamente lo hubiera habrá de sustituirlos y dará muerte a todas las reses que resten por salir imposibilitado también el sobresaliente se dará por terminado el espectáculo hace escasos días visitó Gijón Víctor Morlán secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento cuyo titular es José Blanco durante su estancia en nuestra ciudad Morlán realizó muy diversas manifestaciones recogidas por los medios de comunicación y referidas a obras de todo tipo pendientes de realización en Gijón y en el conjunto de Asturias es por ello que formula la alcaldesa a pesar de que le dé celos al señor Martínez Arguelles esta pregunta además de las declaraciones públicas de Víctor Morlán ¿le hizo a usted como autoridad municipal que le acompañaba alguna manifestación alguna en relación con el estado de ejecución y plazos de las obras y actuaciones del Ministerio de Fomento que afectan a Gijón? Muchas gracias señora concejala le va a dar respuesta a don Pedro Sanjujo que tiene la encomienda directa de esta alcaldía para el seguimiento puntual del llamado plan de vías y MetroTrain ¿don Pedro? Le puedo asegurar que el secretario de Estado no vino a hablar de corridas de toros a Gijón eso le puedo dar plena certidumbre sino vino a poner en servicio la estación provisional de Sanz Crespo que es una actuación que desarrolla la sociedad Gijón al norte y que forma parte de un proyecto muy ambicioso en esta ciudad que consiste en eliminar la barrera ferroviaria de eso es de lo que ha venido a hablar el señor Morlán en su visita a Gijón y a constatar el trabajo realizado en estos últimos meses con la puesta en servicio de estación provisional y todo lo que viene a continuación de esto es de lo que ha hablado el señor Morlán con esta corporación con la alcaldesa y con este concejal ¿doña Pilar? Sí, mire es evidente que los socialistas torean a los gijoneses es evidente que nos torean empezando por usted y terminando por la alcaldesa que parece que estamos jugando hoy al pinto pinto gorgorito nadie quiere asumir su responsabilidad cuando se le pregunta y no esperaba eso de usted de usted espero incompetencia incumplimientos irresponsabilidad vetar al único grupo de la oposición el acceso a los expedientes ya sabemos por qué porque hemos descubierto cosas que a ustedes desde luego no les benefician nada todo eso lo esperaba de usted pero que delegue también ahora en el señor Sanjurjo que el prove ya no va a continuar al frente de esto hubiera pasado la pelota al señor Martínez Arguelles que tiene muchas ganas de intervenir el sobresaliente bueno pues mire los socialistas torean a los gijoneses torean al grupo de la oposición pero lo peor de todo es que nos torean a todos y me voy a explicar el señor Rodríguez Zapatero en el año 2005 en Pola de Gordón decía y se comprometía a que el AVE llegará a Asturias en el año 2009 ¿se acuerdan ustedes? el año 2009 vino el señor Morlán secretario de Estado del Ministerio de Fomento y dijo esa famosa frase que pasará a la historia y que desde luego les caracteriza no solo al señor Morlán sino a todos ustedes socialistas la experiencia me aconseja ser cauto y no dar fechas para que luego no hablen de incumplimientos claro con ello y por extensión ¿qué quería decir? que el señor Rodríguez Zapatero era un incauto un incompetente también pero un incauto el cauto es el que no da fechas para que no se hable de incumplimientos el señor Rodríguez Zapatero dijo en el año 2005 que la alta velocidad llegaría a Asturias en el 2009 incauto incompetente irresponsable lo mismo que todos ustedes que nos torean que nos torean miren es evidente que ni la alcaldesa de Gijón le preguntó nada al señor Morlán porque le considera también incompetente irresponsable no da fechas ella tampoco se lo pide se lo exige ustedes tampoco en fin es que ya miren no hace falta que al Partido Socialista le haga oposición el Partido Popular es que se la hace España entera España entera les hace oposición por su incompetencia por su irresponsabilidad por sus incumplimientos no solo está cuestionado el señor Rodríguez Zapatero lo están todos ustedes y también lo están en esta ciudad los sobresalientes como el señor Martínez Arguelles bueno pues mire sea Zapatero sea Martínez Arguelles sea Paz Fernández Ferderoso son lo mismo son lo mismo y votar a Santiago Martínez Arguelles es votar al señor Rodríguez Zapatero ¿por qué? porque es un incauto un irresponsable un incompetente un incumplidor y todos son parte de lo mismo si usted dice que va a seguir haciendo las políticas de Paz Fernández Ferderoso a los hechos me remito incumplimientos en esta ciudad así siga usted por esa línea si a usted le complace ser sobresaliente taurino pues sea un sobresaliente taurino acabe con el resto pero desde luego no engañan a nadie nos han quitado el albia no solo es que no tengamos alta velocidad que llegue a Gijón es que nos han quitado el albia es que ahora los gijoneses tardamos 20 minutos más en llegar a Madrid de eso es usted sobresaliente y usted también porque no reivindica nada para su ciudad no lo ha hecho en estos años ha vivido pues a lo mejor cómodamente tranquilamente al frente de la alcaldía de Gijón pero a los hechos me remito ¿qué ha traído usted para su ciudad? incumplimiento si lleva hablando de los mismos proyectos 20 años si ahora se conforman con una estación intermodal que nadie quiso venir a inaugurar nadie quiso venir a inaugurar no sé si va a venir el señor Rodríguez Zapatero pero se comprometió el ministro de Fomento el señor Blanco y no vino y no vino y ustedes les acompañaron pues no sé por qué por obligación por obligación porque con ustedes y hay que decirlo pues ampliamente que se entere todo el mundo con ustedes la estación provisional se convertirá en definitiva si ustedes siguieran gobernando afortunadamente no va a ser así no va a ser así el sobresaliente acabará como acaba en el argot taurino me atrevo a decirlo y a vaticinarlo por los hechos les conoceréis desde luego en lo que afecta a Gijón ustedes tienen una deuda muy grande con nuestra ciudad y con los ciudadanos incautos no lo sé como dice el señor Morlán no lo sé pero incompetentes irresponsables incumplidores y algo más que me lo voy a callar porque las sombras de corrupción también formarán parte del legado que Paz Fernández Elgueroso y su gobierno deja a esta ciudad nada más y muchas gracias Don Pedro Sanjuljo Muy bien bueno el guión está escrito el guión consiste en traer a este pleno con cualquier excusa una soflama de insultos descalificaciones que importa bien poco el contenido la materia de la pregunta porque lo que se trata no es de preguntar para informarse y para informar a los ciudadanos sino digamos un discurso enlatado y preestablecido que ustedes ya tienen bueno pues perfectamente diseñado antes de formalizar la pregunta vamos a hablar del ferrocarril en Gijón y de lo que ha sido el objeto de la visita del secretario de Estado cuando se puso en marcha de modo definitivo la estación provisional el objeto de esta operación que es conocida por todos los gijoneses es eliminar la barrera ferroviaria de Gijón la eliminación de la barrera ferroviaria de Gijón forma parte de un objetivo que todos los ciudadanos de Gijón ambicionan y lo ambicionan porque efectivamente va a suponer una gran transformación desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la mejora de la movilidad dentro de la ciudad y fuera de la ciudad y cada vez que se da un paso un paso importante no definitivo pero un paso importante en el logro de ese objetivo a ustedes lo de siempre digamos arena en los engranajes es lo que saben hacer cada vez que se da un paso hacia adelante ustedes se enervan se ponen nerviosos e inmediatamente tienen que empezar a descalificar y a desautorizar pues miren la puesta en servicio de la estación provisional supone que este verano los gijoneses verán desaparecer la barrera ferroviaria hace un par de días la comisión ejecutiva de Gijón al norte adjudicó a una empresa la ejecución de las obras de demolición de la barrera ferroviaria todos los gijoneses veremos como este verano se abre una nueva zona de transición de comunicación entre la zona de poniente y el barrio del parrocho de la viada que permitirá que los vecinos de la carretera vizcaína de la calle infiesto de la calle manusbrista puedan ir a la playa de poniente al acuario al museo del ferrocarril a rodriguez san pedro sin tener que dar el rodeo que tenían que hacer pasando por el viaducto de carlos mars o por la calle pedro duro eso es lo que verán los ciudadanos de Gijón y no soflamas y descalificaciones e insultos y eso lo verán porque detrás de esa operación pues hay mucho trabajo acumulado la puesta en servicio de la estación provisional permite liberar esos terrenos e iniciar ese ambicioso proyecto de regeneración de reforma interior de la ciudad de Gijón denominado plan de vías esto a ustedes les pone bueno pues en estado de excitación de nerviosismo de preocupación porque ven como efectivamente el trabajo serio el trabajo responsable la dedicación y la buena gestión de las administraciones públicas han dado este resultado sin duda que los Gijoneses se presentarán a los Gijoneses se presentarán propuestas e iniciativas de futuro ustedes presentan una y lo han dicho a través del concejal que se encarga de estos asuntos en el partido popular que si ustedes llegan a gobernar modificarían el plan especial de la zona ferroviaria tengo que decir a todos los Gijoneses que tal cosa no va a suceder pero en el supuesto de que se echasen las cuentas eso supondría la paralización de esa actuación en un periodo no inferior a tres años porque habría que modificar el plan general de ordenación de Gijón habría que tramitar un plan especial distinto del ya aprobado y habría que redactar un proyecto constructivo de una estación intermodal que ya está prácticamente culminado eso no se hace en menos de cuatro años esas propuestas absolutamente irresponsables para los intereses de la ciudad son las que ustedes defienden ante los ciudadanos y nosotros les tenemos que decir que no que los ciudadanos de Gijón son pues bastante concienzudos a la hora de analizar los programas y las propuestas y saben quién está detrás de cada iniciativa quién tiene solvencia y quién tiene insolvencia los gijoneses en estos momentos saben que esta operación tiene un carácter irreversible que una vez que se haga esa demolición de la barrera ferroviaria se pondrá en marcha el dispositivo para construir la estación intermodal en Moreda y eso la sociedad Gijón al norte lo tiene ya preparado de modo que inmediatamente que queden liberados esos terrenos se presentará ante el ayuntamiento de Gijón el estudio de detalle del ámbito de la estación intermodal y eso sucederá a finales de este año para que en el próximo año 2012 se puedan iniciar las obras de la construcción de esa estación intermodal ese es nuestro compromiso y a eso ustedes no pueden refutar nada porque no tienen argumentos muchas gracias ha terminado las preguntas y el pleno con una estrategia bastante fallida por parte de ustedes en relación con las preguntas y ya vemos que doña Pilar solo puede preguntarme a mí tampoco puede preguntar a ningún concejal porque está por encima del bien y del mal muchas gracias